Iconos Mocha, Numix, Utuch, Style, como temas nuevos. Mocha y Numix, Utuch, Style son dos temas de iconos frescos introducidos recientemente en el mundo de Ubuntu. Temas que contienen hermosos iconos con una atención clara para Ubuntu, colores vivos, la integración de escritorio, los elementos proporcionados, etc. Desde su lanzamiento público inicial, Mocha y Numix, Utuch, Style han continuado ganando nuevos y nuevas adiciones, incluyendo nuevos iconos para las aplicaciones, las acciones, las carpetas de paquetes de adiciones en movimiento, los temas de iconos mencionados hacia una etapa utilizable. Numix, Utuch, Style, 031 es ahora capaz de instalarse en el escritorio, lo que le permite a los usuarios instalar de manera similar a una aplicación normal. Así como seleccionar de una manera similar un tema de iconos regular. Por otra parte, los de Ubuntu, Utuch, inspirados en temáticas características, iconos de las carpetas, los botones, además de cubrir los lugares pertinentes de la mesa, como en el caso de la configuración del sistema, está completamente cubierta por iconos Numix, Utuch, Style. Los iconos recién añadidos siguen un enfoque minimalista, al tiempo que expresa los tonos de color de lectura y bits adecuadamente enfatizado. Agradable contraste con los iconos de aplicación cuadrados luminiscentes, observable en el lanzador de Unity, Dash, etc. Vamos a verlo ampliado como queda. Tiene buena pinta. Mocha sigue un enfoque de doble cara añadiendo nuevos iconos para los sabores regulares y oscuros, satisfaciendo así la luz y sistemas GTK más oscuros. Mocha 001 viene con nuevos iconos para diversas aplicaciones, así como diversos paneles para la unidad y los iconos simbólicos adicionales que hacen el tema buen aspecto, más fácil de usar en el escritorio. Parece que el tema Mocha ha sido diseñado en mente con un enfoque completo, atributo observable en Nautilus, donde los iconos de lugares, reciente descarga, etc., diente, búsqueda, icono de la vista, etc., son tomados de Mocha cuando se selecciona. Así quedan Nautilus. Bueno, vamos a ver la instalación. Vamos a copiar los repositorios. Copiar. Verlos aquí porque no los voy a poner en la descripción del vídeo. Sudo add apt repository ppa numix icon tm dev utouch. Abrimos un terminal. Y lo pegamos. Enter. Contraseña. Intro. Ahora, como siempre, sudo apt-get update. Esperamos a que se actualicen los repositorios. Instala. Hombre, por fin. Sudo apt-get install numix. U-touch guionicom tm. Ya se está instalando, pero ya veis lo que tarda. Sudo add apt. Bueno, bueno, esto lo copio. Y no tengo que pegarme la paliza a escribir. Control shift v para pegar. Con control v no se pega en el terminal. Sudo apt-get update. Yo escribo solo update, porque tengo un alias. Sudo apt-get update. Por favor, ya se va a ver. Hablando. Y ya se ha instalado. Bueno. Ah, como siempre. Uy, que wallpaper es Pocahontas. Esto de Variety, desde luego. Vamos a ver cuáles son. A ver, ¿no salen aquí o qué? Son Numix, U-touch, es decir, estos, ah, pero están chulos. Vamos a abrir Nautilus, nos pone las carpetas así, tipo Windows. Tema, el tema también, tenemos el tema Numix. Vamos a cambiar el tema y los iconos, los otros, ¿cuáles eran? Ahora tenemos Nitrux, Numix, los otros eran Mocha. Pues los Mocha no se han instalado. Los Mocha no se han instalado, es el que me da error. Pues no funcionan los repositorios de los Mocha. Así que tenemos los Unity Touch solamente. El Dash lo deja con los iconos en negro. Eso ya no está tan bien. No hay color. No hay color. No hay color. Bueno, aquí sí, en las aplicaciones, sí. Y además están bonitos. Los Mocha no se han instalado. Esto parece de Windows. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Los Mocha fallan. Los Mocha fallan. A quien le guste esto, los Ubuntu Touch, pues aquí los tenéis. Hasta luego. Hasta luego.